saludos a todos los amantes de las plantas y bienvenidos de nuevo a tu canal mario rostizado hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo del cuidado de las plantas el croton si te apasiona la jardinería o simplemente buscas una forma colorida de alagrar tu hogar este vídeo es para ti así que sin más triángulos comencemos un día vamos a hablar acerca de una hermosa planta una planta que podemos encontrar en todos los jardines es una planta que en realidad no tiene flores pero sus hojas son lo que le dan esa vistosidad de que estamos hablando que planta del croto como podemos apreciar aquí tenemos el croto amigos como les decía vamos a ver en este vídeo esta hermosa planta procedencia o originario de qué lugares también vamos a estar viendo qué tipo de tierra le gusta cuántas veces uno puede regar cuáles son las enfermedades que le ataca y toda esa cosita vamos a estar viendo en este vídeo el croton el croton conocido científicamente como codayum varigatum es una planta que destaca por su follaje increíblemente colorido originaria del sur de la india esta planta viene pues en diversas formas y tamaños lo que la convierte en una elección para cualquier amante de las plantas desde sus hojas con tonalidades que van desde rojos amarillos hasta naranjas y verdes el croton pues es una pieza central espectacular en tu jardín o interior bueno a lo largo de este vídeo vamos a estar explorando cómo cuidar y mantener esta hermosa planta bueno ahora vamos a pasar a los cuidados esenciales para que tu croton florezca estas plantas prosperan con luz brillante y directa así que amigos colócalas cerca de una ventana soleada si bien algunas variedades pueden tolerar sombra parcial la mayoría de estas plantas prefieren pues el sol el sol directo porque así les da pues hacen su fotosíntesis no bueno ahora vamos a hablar acerca del riego bueno en cuanto al riego el cróton prefiere pues que el sustrato esté constantemente húmedo pero debemos evitar pues el encharcamiento porque eso afecta pues a las raíces de la planta y podría maltratar secar o hasta morir la planta no por eso un sustrato bien drenado es clave para que nuestras plantas estén bonitas y debemos recordar siempre mantener moderado los niveles de humedad porque si no como les digo se va podrir las raíces ahora si alguna vez estás preguntando cómo puedes tener más crótons vamos a ver aquí la propagación y cómo se puede propagar los crótons a él puedes hacerlo fácilmente mediante esquejes no cortas una unas patitas cortas unos tallitos pones en agua o directamente al suelo y podemos tener otro otra planta otro cróton hermoso o bien también podemos hacer en en cartuchados que también les sale que nos sale muy bien no y lo que debemos hacer es como les digo es un esqueje sano debemos sumergirlo en agua o en realizarlo directamente en tierra no y así podremos tener más crótons y cuáles son los problemas comunes para que atacan a nuestra a nuestros crótons no como cualquier planta el cróton puede enfrentar algunos algunas plagas como ácaros cochinillas o pulgones son posibles pero no te preocupes amigo hay soluciones lo que debemos hacer siempre es mantener la planta limpia no bueno es bueno la prevención porque así nosotros vamos a ver cómo están nuestras plantas como se están desarrollándose y si hay algún síntoma de alguna plaga inmediatamente acudir a hacer la curación la limpieza o hay unos productos que venden en tiendas especializadas compramos esos productos y con eso podemos combatir a todo este tipo de bichos no mayormente le ataca la cochinilla pues no los ácaros o los pulgones después también podemos ver algunos consejos adicionales para mantener feliz a nuestro cróton debemos poder regularmente los crótons claro algunos le dan formas no formas redondas bonitas formas no pero normalmente el cróton no es para eso si no es para que esté como un arbusto bien bonito bueno en resumen la adición maravillosa cualquier espacio con los cuidados adecuados podemos disfrutar de su belleza durante mucho tiempo bien amigos nos despedimos con este hermoso fondo del cróton para pedirles amigos toquen la campanita para que les llegue las notificaciones suscríbete amigo y damos un like para que nuestro canal sigue adelante nos vemos en el siguiente vídeo